Brothers and sisters Sean bienvenidos el día de hoy al video Que va a cambiar la forma en la que ven los plugins de Ethel Studio Bueno, en realidad no Pero estos son algunos de mis plugins favoritos de Ethel Studio Claramente tenemos que empezar con el rey de reyes El príncipe de todos los príncipes El señor 3X Oscillator es un excelente plugin Para hacer sub-bases, 808s, white noises Y una infinidad de sonidos que puedes crear con este plugin Solo son 3 osciladores y está bastante sencillo de utilizar Y si quieres una demostración de lo que este plugin puede hacer Pues básicamente escucha cualquiera de mis canciones en las playlists que tengo en mi canal Y te vas a poder dar cuenta que el sub-bases a mi parecer es bastante bueno Y todos, 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 no hay uno solo que no venga de el 3X Oscillator Todos mis sub-bases los hago con el 3X Oscillator Por eso es mi plugin favorito Número 1 Número 2 El hermoso Newton Y este precioso plugin me ha servido para arreglar mi asquerosa voz Real, mi asquerosa voz En todos, y cuando digo todos me refiero a absolutamente todos mis tracks Porque no sé cantar profesionalmente Pero sé fingir que canto Y al fingir que canto Este plugin me ha podido ayudar a lograr que suenen mucho, mucho, mucho más profesionales De lo que sonarían si no tuviera este plugin Supongamos que no lo tengo Sonaría asquerosamente desafinado Y para prueba de ello tengo todos mis streams en donde hago música en vivo Y pueden ver que en la mayoría donde grabo mis vocales en vivo Canto horrible y luego lo corrijo en el Newton Así que el Newton tendría que ser mi segundo plugin favorito De-fi-ti-va-mente Lo que tienen que hacer para usar el Newton es tirar las vocales dentro de esta parte Y con las perillas que están arriba, en el Center Variation Van a jugar con ellas para poder alcanzar una afinación casi perfecta Si no es que literalmente perfecta En cualquiera de las voces que estén trabajando Y pueden cambiar el pitch, pueden cambiar el tono, pueden cambiar la nota de una sola palabra Esto se va a cosas extremas Esto de verdad es algo muy, 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 muy bueno para tener Mi siguiente plugin favorito tendría que ser Y les voy a mostrar justo ahora El Vogue Codex No puedo vivir sin el Vogue Codex Por suerte les estoy hablando solo de mis plugins favoritos Y no les estoy hablando como que de los mejores plugins O los plugins más necesarios para que tuvieran Porque los plugins más necesarios primero tendríamos que hablar de los que vamos a hablar al final de este video Porque no son mis favoritos Aunque si los son Estoy tratando de que los primeros sean como que los más especiales O los más, eh, los menos necesarios En tu lista de plugins Pero si puedes tener el Vogue Codex Hay muchas cosas que puedes hacer con el Vogue Codex Incluyendo hacer algo que también tengo en mi canal De cómo hacer voces como Don Diablo Así se llama el video, si quieren búsquenlo Ahí les enseño más o menos cómo se manipula el Vogue Codex Para que pueda hacer lo que están cantando Pueda tener unos acordes abajo Y pueda tener como que un robot cantando en acordes No sé cómo describirlo Pero es una voz robótica que armoniza hermosamente todo lo que estás haciendo Así que Vogue Codex definitivamente está en mi lista de plugins favoritos de FL Studio Y ahora sí, pasando al siguiente plugin favorito Mi plugin favorito, al menos en FL Studio 20 Porque esto no me gustaba tanto cuando estaba en FL Studio 11 y 10 y versiones anteriores Es definitivamente el Reverb El Reverb de este FL Studio está tan bueno Tan bueno Que no puedo Es increíble O sea, la manera en la que le agregaron el delay Que se pone a tempo Y luego le puedes modificar el Wet La separación estéreo Si quieres que sea más medio O sea, más mono Si quieres que suene súper amplio Y vas modificando la forma del Reverb Te da muchas oportunidades para poder jugar Para crear un Reverb de calidad de algo así como Valhalla o Echo Boy o algo así Que son plugins más profesionales, por así decirlo Yo creo que el nivel que ha alcanzado este plugin de FL Studio es muy, muy, muy sorprendente Y la calidad que lanza este plugin hace que no necesites Bueno, en mi opinión no necesitas otro plugin Si sabes o aprendes a manipular este hermoso, bellísimo plugin por parte de Fosturio Pasando a otro de mis favoritos Es definitivamente uno de los más sencillos de utilizar Que es el Parametric Equalizer El Parametric Equalizer con clic derecho Seleccionas qué tipo de banda quieres Con clic derecho otra vez Seleccionas si lo quieres por completo Si quieres un corte por completo O si quieres un corte 60% O si quieres un corte al 40% O si quieres un corte muy gentil Pues también puedes ir seleccionando cómo quieres los cortes Entonces vas modificando si quieres más arriba Si quieres más abajo Y tienes toda la función Toda la funcionalidad de una muy, muy, muy profesional consola de audio Pues lo tienes al alcance de unos cuantos clics Y lo mejor de todo es que este plugin Pues este plugin como es nativo de Fosturio Pues no te va a costar un solo peso extra Y vas a recibir una calidad muy, muy, muy profesional A algo que no te está costando más que el precio base que ya pagaste por el Fosturio Entonces creo que es por eso que tiene que ser uno de mis favoritos Siguiendo con la lista Hay una disputa entre mi plugin favorito Porque mi plugin favorito definitivamente es uno Pero el plugin favorito o al menos el que yo considero favorito De la mayoría de la gente que he visto que saca este tipo de videos Es el Harmure o el Harmless Yo no soy tan fan de esos plugins Porque yo utilizo más el serum para hacer cosas como las que haría en el Harmure o en el Harmless Definitivamente para mí Mi plugin favorito de esa gama por así decirlo Tendría que ser el Citrus Y el Citrus por nada más mi plugin favorito Que por el hecho de que ahí hago los acordes Para utilizar con el Vocodex Literalmente es para todo lo que utilizo el Citrus Y bueno esa es la razón principal por la cual no podía faltar en esta lista Porque son los plugins que siempre, 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 siempre utilizo Y bueno uno más que tengo que recomendar antes del final O sea el penúltimo de estos plugins Definitivamente es el bellísimo separador estéreo Que se llama Stereo Enhacer El Stereo Enhacer te va a permitir cambiar de lugar Donde estás poniendo las vocales O donde estás poniendo los sintetizadores y todo eso Para poder hacer que tu canción deje de sonar todo en medio a chocado Y pueda generarte esa sensación De que el sonido está por todos lados Está abierto, está grande Y tu track está muy profesional Este plugin sin duda es uno de mis favoritos Porque además con pocos botones puedes hacer muchas cosas Y puedes poner y acomodar los sonidos en diferentes lugares de toda la mezcla Entonces definitivamente el Stereo Enhacer es uno de mis favoritos Y para finalizar Mi bebé preferido Que este sí lo utilizo en todos mis plugins Es el Limiter Fruity Limiter Si quieres darle más ganancia le das más ganancia Si quieres bajarle el volumen le bajas el volumen En medio de la ganancia Y aquí le das el techo Todo lo que pase de este techo será comprimido No va a subir más el volumen Puedes tener lo que quieras de volumen Pero todo arriba de este techo verdecito que está aquí No vas a tener elevadas de volumen muy descontroladas Cuando le pones ese techo Y por eso, por eso este es uno de mis plugins favoritos Sin embargo Si te pasas de lanza con la compresión de este techito Pues puedes arruinar bastante el track Así que úsalo con cuidado Y disfruta de este demasiado sencillo Yo de verdad diría demasiado sencillo compresor La verdad es que es muy 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 fácil de utilizar No necesitas mucho Ya está casi todo hecho por el plugin Básicamente Entonces estos serían mis plugins favoritos de EFOS Studio Los nativos de EFOS Studio Y espero que les haya gustado este video Espero que les haya servido Recuerden que si quieren ver cómo funcionan estos plugins Si quieren ver qué hace cada plugin Pues tengo un montón 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 Definitivamente montones de videos en mi canal Que explican Ya sea cómo utilizo estos plugins O explican cómo hago los tracks Y qué tengo en cada proyecto que hago Entonces ahí pueden checarse todo lo que les estoy diciendo Pueden ver cómo trabaja cada plugin Por cierto, antes de que me vaya Si tienes un segundo Y puedes suscribirte a mi canal de Twitch Te lo agradecería muchísimo Hago streams todos los días sin falta Y los lunes y los miércoles Tenemos escuchando demos De todos mis suscriptores Así que puedes mandarme tu demo Podemos escucharlo Y podemos darte un feedback Entre toda la comunidad Esta familia Que es la RobertFam Señores Ahora sí Los quiero mucho Y nos vemos mañana ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias.